Bueno chicos que tal, estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos pues como habéis visto en la introducción estoy en una casa de vacaciones Una casa que se puede considerar... como bien sabéis no voy a decir a dónde he ido No lo voy a decir porque más de unos cuantos serían capaces de plantar, más de uno sería capaz de plantarse aquí y guiar la palma A ver, no he explicado mucho lo que voy haciendo porque en resumen las cuentas no he hecho nada todavía Lo veréis sobre el lunes o martes por ahí venid Quiero decir, que bueno, el viaje ha ido de maravilla la verdad A donde estoy actualmente en muchos kilómetros Y bueno, que decir chicos, que está siendo por lo que tengo de momento un fin de semana maravilloso Que... que a ver Que como he comentado, que se me ha hecho un poco largo La verdad es que como he dicho, pelearle a mejores tomas Hay... un chico No menciono su nombre para explicarle Que está... mal metiendo, ¿vale? en dos minas cuentas Bueno, pues quería pedir por favor a esa persona, a ese hombre Que... deje de mal meter Porque es que... al final duele, ¿sabéis? Al final duele que haya solo una persona, dos Pero al final esos dos manden a otros dos amigos, esos dos a otros dos, esos dos a otros dos Duele al final, ¿sabéis chicos? Voy a... enseñaros un poquito la habitación, lo que pueda enseñar, lo que no... lógicamente no lo enseñaré Ya vamos a olvidar el morri en el momento de la vida Vale chicos, no es que oculte nada, no oculto nada, pero es que estoy en la vida en... en... aquí Con... bueno, no puedo decir el nombre, son amigos No puedo decir el nombre Y chicos, suelo decir que a los que me apoyéis Muchísimas gracias, muchas gracias de tu corazón Y chicos... os quiero Bueno chicos, pues os voy a comentar Estoy de vacaciones en una casa rural, vale No es como tal rural, es... misteriosa llamémosla, ¿vale? Me he vendido un par de días, ¿vale chicos? Para... bueno... para despejarme... despejarme de este mundo de Youtube Que es que me agobia, me agobia mucho chicos Despejarme de la familia, despejarme... de la gente que me rodea, ¿vale? Pues eso, me vende un par de días Y... bueno... la verdad, no voy a decir donde estoy chicos Algunos me lo habéis preguntado ya ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? No lo voy a decir chicos No lo voy a decir porque... Eh... os conozco Y sé que más de uno de vosotros O vosotros os encantaría plantaros aquí Y armad la Mari Morena Mari Morena Entonces, no lo voy a decir para que no la liéis ¿Vale? Solo digo que estoy fuera de Madrid Como habéis visto en las imágenes de inicio Vale, desde el inicio Estoy fuera de Madrid, no estoy en mi casa, ¿vale chicos? Eh... os iré informando de todo lo que váis haciendo En mi entorno y demás, ¿vale chicos? Pero como he dicho, eh... No voy a decir donde estoy Ni voy a decir nada ¿Vale chicos? Simplemente, que estoy fuera de Madrid He venido a pasar un par de días fuera Para... para despejarme Y... bueno... Simplemente, que... A todo el que me apoya Como David C.F.L.N.M.T.A.L.D.N.9 Dereck se llama... sí En Youtube se llama Dereck Dereck, os dejaré por aquí el nombre Dereck, ¿vale? Para que le sigáis Le deis mucho apoyo Y... chicos Os pido por favor Eh... necesito un par de días de ahí Para relajarme Que no va a ser... Va a ser un día y medio así Necesito relajarme Descansar, chicos Yo no puedo estar... ¿Cómo digo? Veinticuatro... Veinticuatro horas al día Grabando para... Para... para Youtube ¿Vale? No puedo, chicos No puedo Una cosa es estar grabando... No sé De vez en cuando Tal... Para sacar unas resas Vale Hasta ahí se puede llegar a comprender, chicos Lo que no puedo Lo que no puedo Es comprensible de sobra Por cierto Me he dado cuenta Que esto... He cocero nada Que no hay... Bueno Lo que no puedo, chicos Es estar veinticuatro horas Grabando Veinticuatro horas Editando Veinticuatro horas No... Porque me saturo Me saturo O sea, no puedo No puedo, chicos No puedo No puedo No puedo estar veinticuatro horas Grabando Editando No... No, chicos Entonces, bueno Me he tomado unos días de relax Ya lo he dicho Dos días No voy a decir A dónde voy A dónde he venido Eh... Bueno En resumidas cuentas Eh... Lo que he hecho por Instagram Desde que me venía Aquí al sitio que he hecho Es todo mentira, chicos A lo mejor es verdad A lo mejor es mentira Solo digo Que puede ser verdad y mentira Pero, chicos No... De verdad, por favor No me agobiéis por Instagram No me agobiéis Ya vale Ya vale O sea Que sí Que he tenido malas épocas Además Pero... Lo que no... Se puede Es... Que por una mala época Una mala temporada Estéis... Agobiándome Sofocándome Intentando que lo pase mal No, chicos No... No... Joder No puedo estar pasándolo mal Yo... Ni nadie Por... Una mala racha Que pasa a alguien, vale Y lo digo Por unos ciertos comentarios Que han puesto Chicos Que no Que esos comentarios No... No... Chicos Hay que... Ahí fuera Olvidaros Ya está Fue una mala racha Vale Chicos Y ya está Por favor Tiense de ponerlo Por favor Que deje de poner comentarios Ya, vale Y chicos Nada más es decir Iré grabando todo lo que voy haciendo Me da pena Despedirme a vosotros hoy Pero hoy ya no puedo más He tenido un montón de comentarios en Instagram Bastante la verdad Más de los habituales He tenido un montón de cosas Y ahora me espera Las preguntas que tengo en Instagram Que las he puesto Y las he activado Para que todos vayáis a ir Pero es que me he dado cuenta Que se ha trovado Me se ha trovado No puedo más No puedo más chicos Así que... Os pido... Un par de días de relajación Esto lo vais a hacer lunes Así que os pido Martes y miércoles Dos días Para... Para que me relaje El sábado y el domingo Igual estaré grabando Os pido lunes y martes Dos días chicos Para que me relaje Edito un poco Tal Pero ya está chicos He reventado No puedo más Problemas en... La familia Problemas... Con todo el mundo Os pido por favor Que me comprendáis Vale Pues nada chicos Ha sido un vídeo Un poco diferente Ha sido algo Que quería grabar Ahora viene otro vídeo Pero es algo Que quería grabar Para que me comprendierais Vale chicos Porque... Yo ya no puedo más chicos No puedo más No puedo O sea Estos momentos Que me llega alguien Donde dice Es que eres un... Tal... No chicos No... No hay que insultar No hay que llegar a las agresiones Ni a los insultos No... No joder No... No... Con... Tener un buen acto Una buena palabra Lo que sea Vale chicos Ya está No hace falta llegar a las agresiones Nada Joder... Cogeré pequeñas partes de aquí Pequeños... Como hacen mi guitar Cogeré pequeñas partes de aquí Iré recopilando partes que vea por el pueblo Y chicos Muchas gracias por vuestra convención Llevo... Dos horas aquí Y ya me siento otra persona De verdad Gracias a todos chicos Y perdonad Porque... Por la gente Para que... Queda el vídeo Y no subo vídeo Porque de verdad Os lo dejo este sacro Ahora pariré Si puedo un poquito De la casa Para que la veáis Veáis como es De vez que aquí Hay buena acústica Y... Chicos Un beso para todas Y un abrazo muy fuerte para todos Aquí se despede José Antitán